El presidente Piñera expresó hoy su preocupación por los fallos de la Corte de La Haya en juicios de otros países. El canciller Moreno visita a esta hora el Palacio de Tribunales. Pablo Honorato nos cuenta adelante. Hola, Carolina. Precisamente a esta hora el canciller Alfredo Moreno, junto al agente chileno Alberto Fanclaver y también la coagente María Teresa Infante, que forman parte del equipo jurídico chileno, se encuentran reunidos con el Pleno de Ministros de la Corte Suprema. El canciller Moreno llegó hace algunos minutos aquí al Palacio de Tribunales y luego de ser saludado por el presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, como lo vemos en estas imágenes, se trasladó hasta el Pleno de la Corte Suprema, donde se encuentra dando cuenta de cuál va a ser la posición de Chile ante La Haya y también, ¿no es cierto?, cuáles van a ser los pasos, los alegatos que van a pronunciar precisamente en esta Corte Internacional de Justicia a raíz del diferendo marítimo entre Chile y Perú. Se estima que esta exposición se va a prolongar por aproximadamente una hora y lo más probable es que al término de ella los ministros hagan algunas consultas al canciller y también a los agentes. Respecto a esta misma situación, el presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió al próximo alegato que se deben realizar en La Haya por parte de Perú y también de Chile. Nos preocupa lo que pasó en el fallo de otros países que han tenido también diferencias respecto a sus límites marítimos, pero creemos que es muy importante que los países, los tribunales, todos, respetemos los tratados vigentes y el derecho internacional vigente, porque si nos apartamos de esa línea entramos a un mundo de mucha incertidumbre. ¡Gracias!